Ratio, 05 Ciudad de México Aunque hasta el momento son pocos los detalles que se conocen sobre la serie sobre Luis Miguel, se supo que «El Sol» hará que sus seguidores jueguen un papel muy importante en el estreno de la emisión. Fue a través de unas imágenes promocionales de la cadena televisiva hispana Telemundo que se anunció el estreno de la bioserie para el próximo 12 de abril, en un evento exclusivo en la ciudad de Los Ángeles para los fanáticos de la estrella. Ellos serán los primeros en ver el resultado de la producción, que llevó meses de preparación, según da a conocer un portal hispano de noticias. Cabe decir, el estreno del proyecto se hará a unas pocas semanas del cumpleaños número 48 del intérprete, por lo que todo está listo para la gran presentación de la serie sobre su vida que es protagonizada por el actor y cantante mexicano Diego Boneta. El elenco está integrado por personalidades como Oscar Jaenada, Juan Pazurita, Vanessa Bauche, Paulina Dávila, Andrés Almeida y Camila Soddy. Será Ethan Yunas quien interpretará a Luis Miguel en su etapa de niñez. El Universal, LMM 2 de abril de 18, EJ. LMM 3 de abril de 18, EJ. El recycle son Nebraska de azaltar. El end el 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 ¡Gracias!